¡Oh, oh, oh! Vamos a ponerle mis amigos ritmo y sabor a este tema que les quiero ofrecer a toda la gente de la ampliación Tulpetac así mismo para mi compadre, el negro con suerte dice, pero ahí no puedes bailar oso hormiguero hoy no, compadre, estamos sentados hoy no podemos bailar el pinche pasito del oso mielero es oso mielero, compadre bueno, pues nos vamos con la rueda y nos dice la gaita a Coco, y dice así una versión más para ustedes venga ese sabor échale ritmo para que la goce sólido temerario ahí está parado frío y michelita ¡qué sabor! a través de titulo 1.solideros.tv a bailar cumbia ahí está por mi compadre Pedrito para toda la gente de la ampliación Tulpetac échale sabor échale sabor la gaita a gogo la gaita a gogo que suene ese chiquicha derrumba por los barrios solideros.tv sonido temerario ándele que le sabor por el chanclotas mi gran amigo el calipán todos los grandes amigos que elaboran en Pollo Feliz Colonia Santa Clara que rico pedacito que rico pedacito que se escuche ese órgano y esos tambores óyelos ahí está por el flaco nuestro amigo el flaco de Nueva York échale sabor a bailar cumbia a bailar cumbia salsa cumbiando con sonido fóris sonido temerario señores esto es el sonido el pionero échale pa atrás compadre échale pa atrás échale pa atrás compadre ajá ese sabor el pionero estereo 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 a través del pionero punto solideros punto tv ajá oye eso para todo mi gente aquí en Pachuquita Hidalgo para el zafiro ahí será bienvenido para nuestro gran amigo el famosísimo John échele millón solideros punto tv el pionero el pionero estereo 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 a través del pionero punto solideros punto tv échele sábado para la mole y su mamá que te está escuchando en Santo Domingo Coyoacán gracias gente gracias banda ese es mi compache la mole mi parte de dulcería norma todos amigos de Santo Domingo Coyoacán échele maldota para mi compache solido sanzón de Natuario de Natuario échele sábado haya sábado de Nicolás Romero presente ya hoy con el pionero ese famosísimo George ajá que bonito suena señores a bailar cumbia a bailar cumbia a bailar cumbia a bailar cumbia toda la familia Martínez allí en la ampliación Tulpetac señores toda la gente de la Nicolás Romero el famosísimo John como la cosa mi compache danger black negro con suerte el negro con suéter ahí está para mi compadre Florentino Juárez el lomito Foris hoy me se van a ahorita se los voy a echar con unos temitos al cabrón maravilla échele sábado a bailar cumbia como vamos a cumbia a bailar cumbia a bailar cumbia a bailar cumbia